Bueno, pues hoy voy a preparar una salsa roja de chile serrano. Tengo una libra de chile serrano rojo lavado con una taza de agua, dos jitomates lavados y picados, y voy a poner un dientito de ajo y dos cucharaditas de nortomate. Y tengo un pedacito de cebolla, esta la voy a picar y la voy a poner a guisar en un poquito de aceite. Bueno, pues vamos a citronar nuestra cebolla mientras molemos nuestro salsa. Tiene que quedar bien molidita. Y pues ya bien molida vamos a integrar nuestra salsita a donde tenemos nuestra cebolla así tornándose. Vamos a dejar hervir. A esta salsa le pueden poner, a la cebolla al momento de estarse guisando le pueden poner también cilantro picadito. Y queda muy rica. Bueno, pues ahora nada más vamos a dejar que hierva. Bueno, pues aquí nuestra salita ya está empezando a hervir. Les voy a comentar, yo pongo una libra de chile para dos jitomates, que es un pedacito de cebolla alisada y un ajo, el nortomate. Pero si ustedes quieren poner menos cantidad de chile, pónganle menos y pónganle masiquitomate para que no les quede tan picosa. ¿Ok? Bueno, pues una vez sirviendo vamos a sacar, apagar y lo ponemos en nuestro traste. Y esta salsa habrá quedado lista. ¡Mamá! Bueno, pues ahora sí ahí quedó nuestra salsa. Espero que les guste. Bueno, pues si la dejan, déjenme saber si les gustó. Y bueno, que pasen un bonito día. Yo hoy la quiero para acompañar unos huevitos con salchicha, un piquito de gallo, ya saben, un desayunito. Bueno, pues que tengan un bonito día. Me despido de ustedes, su amiga María Ramírez. Bye. Bye.